A continuación daremos inicio al segundo panel de este seminario denominado el impacto de las medidas educacionales a la salud mental de las personas. Este panel tiene por objetivo analizar y discutir los efectos de las medidas sanitarias y educacionales en la salud mental de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes y sus familias en relación al cumplimiento de las tareas escolares y académicas a distancia. Procederemos a presentar a los expositores de este panel. Vamos a ver si está conectada ahí. Bueno, está conectada la señora Alejandra Arratia Martínez, psicóloga y doctora en educación de la Universidad de Melbourne, directora ejecutiva de Educación 2020. También nos acompaña en este panel la doctora Bania Martínez Nahuel, médico-psiquiatra infanto-juvenil, doctora en medicina de la Universidad de Heidelberg y doctora en psicoterapia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, directora del Núcleo Milenio para Mejorar la Salud Mental de Adolescentes y Jóvenes. Y también nos acompaña la señora Carolina Leitao Álvarez Salamanca, abogada de la Universidad de Chile y alcaldesa de la comuna de Peñalolén. Recordamos y reiteramos para aquellas personas que recién se han conectado a la plataforma de Zoom de este seminario, que pueden formular preguntas a los expositores usando la función de chat de esta aplicación, la que se encuentra en la parte inferior de su pantalla indicada con el nombre chatear. Al final de la exposición de los panelistas procederemos a formular las... Si están dirigidas a todos los expositores o a alguno en particular y que éstas sean precisas en su formulación. Para dar inicio a este panel de discusión, damos la palabra a la directora ejecutiva de Educación 2020, doña Alejandra Arratia. Doña Alejandra. Ahí sí, sí. Es que está muteada. Gracias, Gerardo. ¿Ahora sí? ¿Todos me escuchan o no? Todo ok. Ya. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias primero por la invitación y, por cierto, agradecer el espacio, la conversación. Creo que es muy importante abordar en el fondo lo que estamos conversando respecto a la salud mental y cómo está afectando a los distintos actores la situación de pandemia en la que estamos. Así que agradecer a la Senadora Goich por el espacio y por la invitación para hoy día. Quiero compartir pantalla. Si puedo compartir la pantalla, me dijiste Gerardo, ¿cierto? Sí. Entonces tengo que compartir... Aquí está el resultado. Contarles qué es lo que quiero... ¿Se ve? Sí, sí se ve. Ya, perfecto. La voy a poner como en modo de presentación. Contarles qué es lo que quiero... ¿Desde dónde quiero contarles la voz de la escuela, digamos? Lo que a nosotros nos pasó al comenzar la situación de pandemia, la verdad, fue que acompañando las escuelas con las que trabajamos. Nosotros estamos en este momento en ocho regiones del país donde trabajamos con cerca de 75 escuelas en distintos niveles, pero en el fondo tenemos contacto y trabajo con ello. Y empezamos a ver que al principio la situación de la pandemia fue para las escuelas un poco como cuando las escuelas entran en paro y como que se replegaron y dejaron de hacer actividades y estaban muy como... un poco como sorprendidos, como en estado de shock, por decirlo así, ¿no? Y comenzamos entonces trabajando con nuestros directores y ellos nos dijeron necesitamos saber un poco qué tan conectadas están nuestras familias porque nosotros... más bien la información que había era que no estaban conectados y que no había mucha posibilidad para acceder a computador online, a conectividad digital en las casas, etc. Entonces lo que hicimos fue que hicimos una encuesta que desde ahí les quiero contar los resultados... desde la encuesta les quiero contar lo que hemos observado de cómo son... en el fondo cómo está afectando la salud mental de los estudiantes y las comunidades educativas, ¿ya? Entonces, me voy a ir más rápido en el tiempo, una cosa de contexto que creo que es importante considerar, digamos, bueno, esta es una situación súper inédita, lo dijeron los expositores al principio, del primer panel, digamos, y se ha conversado, bueno, surgió también en los comentarios y en las preguntas, pero bueno, es una situación inédita para la educación en el mundo, en el fondo, con los índices de cobertura que tenemos actualmente, en Chile tenemos índices de cobertura bastante altos, pero en el fondo, claro, es la primera vez que enfrentamos una pandemia como esta, con educación gratuita, o sea, con educación pública, digamos, con la expansión que tienen actualmente en Chile, pero además con educación obligatoria de 13 años, ¿me entiendes? Entonces eso nos pone en un piso distinto. En el mundo hay alrededor de 1.500 millones de estudiantes que están con clases suspendidas, es un mapa que no es actual, de hecho, es de fines de marzo, pero que nos da cuenta de cómo, de los lugares en que están suspendidas las clases a nivel nacional y los otros son cierres locales, o sea, hay un impacto tremendo. Y en Chile tenemos, bueno, ahí están los datos, no los voy a decir todos, pero ¿por qué me parece que es importante los datos? Porque es importante relevar la tremenda diversidad que hay en todas estas escuelas y en cómo están viviendo las escuelas lo que está pasando, ¿no? Entonces desde ahí, como entender que estamos en una situación no tan solo incierta, o sea, no tan solo inédita, sino que aún incierta, porque, bueno, aún no sabemos cuánto va a durar, todavía es un tema como, por decirlo así, un desarrollo, por lo tanto el impacto sobre la escuela es todavía incierto, ¿no? ¿Qué es lo que decimos nosotros entonces? Yo les decía hacer esta encuesta, una encuesta que aplicamos a través de, bueno, redes y digital, digamos, por lo tanto igual tiene un sesgo, o sea, la gente que llegó es gente que de alguna manera tenía una barra de acceso, podrían, los datos son optimistas en ese sentido, porque es la gente que ya se podía conectar, pedimos estos datos entre el 26 de marzo y el 17 de abril y eran, estaba dirigida a los distintos actores, a profesores, estudiantes, apoderados y equipos directivos también, un poco para recoger distintas, cómo lo están viviendo desde distintas perspectivas. Aquí está el número de personas que respondieron, son alrededor de 3.500 personas, en todas las regiones del país, hay un número importante que no respondió, no sé si pueden ver el cursor, pero no respondió de la región que era, por lo tanto no calza totalmente los números, pero en el fondo son alrededor de 3.400 personas. En términos de encuestados, bueno, representan a 560 establecimientos y los que más contestaron fueron apoderados, docentes y estudiantes, los directivos menos, bueno, también tiene que ver con que es una proporción más pequeña, porque en el fondo los que son equipos directivos son menos en la escuela, ¿no? Fundamentalmente mujeres, de, fundamentalmente del sistema público, de municipios, en el fondo y servicios locales de educación, si ustedes se fijan aquí, esto representa el 65% de la muestra, en la educación del país representa alrededor del 37% en términos de matriz, ¿no? Por lo mismo también está, la muestra es más alto, el nivel socioeconómico bajo y medio bajo, digamos, ¿ya? Entonces, ¿qué encontramos? Y aquí quiero entrar al tema de cómo está impactando esto, vinculándolo con, yo diría fuertemente, con lo que salió en el panel anterior, ¿no? Especialmente lo que planteaba Josefina respecto a salud mental. O sea, bueno, a los jóvenes y a cómo abordar desde las condiciones mínimas, la parte de abajo, la epidemia, ¿no? Nosotros miramos como tres grandes ámbitos, condiciones de los hogares para sostener el aprendizaje, condiciones de los establecimientos, las emociones, cómo están viviendo emocionalmente los estudiantes, esta situación, no solo los estudiantes, sino que también cómo los padres ven cómo poder acompañarlos. Respecto a condiciones de los hogares, preguntamos por ambientes para el aprendizaje, y fíjense los datos aquí, no sé si lo pueden ver bien, ¿no? Asumo que sí, si no, alguien nos dirá. Pero el número rojo son el porcentaje de estudiantes que plantea que no cuenta, no tiene acceso a las distintas variables que hay ahí. Fíjense lo más llamativo de la perspectiva, o bueno, o el peor dato, digamos, es que un 80% no cuenta con un ambiente de concentración donde poder estudiar en sus casas, ¿no? Y lo que más cuentan, el dato más, entre comillas, positivo, porque tampoco es tan alto, porque es el 46%, es contacto con algún compañero para resolver dudas, con algún compañero, ni siquiera es con algún profesor para poder resolver dudas, para poder resolver dudas, cuentan solo el 37% de los estudiantes con acceso a un profesor. Y el adulto, quien pedir ayuda, también es muy bajo, es un 24% solamente. Entonces aquí podemos ver que la mitad, al menos la mitad de los estudiantes, o más, reporta no tener las condiciones en las casas para poder sostener trayectores de aprendizaje, lo cual es ciertamente consistente con lo que vamos a ir viendo más adelante en la encuesta, ¿no? Luego, acceso a computador. La mitad de los estudiantes cuenta con acceso a computador, pero, como muchos datos en Chile, lamentablemente con los desafíos de equidad que tenemos, como ustedes pueden ver, la distribución es bien inequitativa en términos como de grupos socioeconómicos. Nosotros ocupamos para esto los grupos socioeconómicos, la categoría de que se hace en la existencia de calidad respecto a grupos socioeconómicos, que configura otra serie de variables, como por ejemplo, nivel de escolaridad en los padres, etc. Pero claramente, miren, el 75% de los estudiantes de los niveles altos cuenta con computador, y en los niveles bajos solo el 45%. Entonces, aquí ya tenemos un indicador que es una alerta, porque sobre todo porque tenemos un, desde la escuela, gran parte de las estrategias que se han levantado y que se han puesto a disposición de los estudiantes son online. Entonces, aquí hay un tema de acceso que es muy importante, ¿ya? En términos de índice de condiciones para el aprendizaje, en el fondo lo que vemos también nuevamente es que en el fondo hay un número importante de estudiantes, el 46%, que tiene nula o limitada conectividad. O sea, en el fondo no tiene, tiene solamente internet en el celular, o de frente a no tiene ningún tipo de conectividad. Entonces, no tan solo hay un tema de falta del dispositivo, por decirlo así, sino que además la conectividad también es baja, ¿ya? En términos de condiciones y de herramientas de los apoderados para acompañar a sus estudiantes, o sea, a sus estudiantes, a sus hijos, perdón, a los estudiantes, que son en este caso sus hijos. La pregunta era en relación a los hijos, ahí está, ¿tengo herramientas, libros, computadores, tablets, para poder apoyar a mis hijos en las tareas escolares? Entonces, el 80% de los apoderados cuyos estudiantes están en establecimientos de nivel socioeconómico bajo plantea que no puede acompañar, que no está de acuerdo, perdón, al revés. El 80% de los que están en nivel alto señala que está de acuerdo en que los puede acompañar, que tiene las condiciones, las herramientas. Pero si lo miramos nuevamente por nivel socioeconómico, esto baja al 61%. O sea, en los niveles más bajos y medios bajos, al alrededor de 4 de cada 10 niños que no cuentan, cuyos padres sienten que no cuentan con las condiciones para poder acompañar. ¿Ya? Por otro lado, si nos vamos desde la... Todo esta primera parte era entonces desde las condiciones de los hogares, y todo esto va generando también, bueno, se relaciona muy, a mi juicio, coherentemente, no sé qué me dirán, pero con lo que plantea Josefina respecto a la parte de abajo, la pirámide, que en el fondo es también las condiciones con que están contando los estudiantes, ¿no? En términos de herramientas de los establecimientos educacionales, o de los actores de la escuela, en el fondo, lo primero que vimos es, para poder sostener esta trayectoria, es acceso a Internet de los docentes. Si bien ustedes pueden ver que hay un porcentaje importante, el 75% de los docentes que reporta que tiene acceso a Internet, hay un 40% de ellos que plantea que su conexión es lenta o muy lenta, con lo cual también se ven limitadas desde esta perspectiva sus posibilidades de poder acompañar a sus estudiantes virtualmente, ¿no? Considerando igual la decisión de que hay un porcentaje importante de estudiantes que no tienen acceso a Internet en sus casas. Necesidades reportadas por los docentes, digamos, es bien interesante que la más fuerte es competencias digitales. En el fondo, formación en competencias digitales para poder sostener las trayectorias, para poder, de alguna manera, ejercer su rol en este momento desde la perspectiva de las competencias digitales. Y muy de la mano, lo cual parece coherente, digamos, con la pregunta anterior, es mejorar sus condiciones de Internet. El 36% señala eso, que es coherente con que al lado teníamos un 40% que señalaba que era baja o muy baja, ¿no? Y también un espacio adecuado, que también eso parece consistente con el alto porcentaje de estudiantes que planteaban que no tenían un espacio adecuado. Por los equipos directivos, lo que ellos perciben como más fuerte es la necesidad de ofrecerle Internet a sus estudiantes. Poder ofrecer conectividad a Internet es casi el 80%, el 76%, y un 52% también ofrecer computadores a sus estudiantes. O sea, no tan solo conectividad, sino que computadores. Y luego, muy cerca de ese 52%, formación en estrategias de formación a distancia. ¿Ya? En estrategias para poder sostener, en el fondo, el trabajo de la escuela a distancia. Entonces, hay una necesidad percibida por los docentes y por los directivos, digamos, de poder conectarse con sus estudiantes y poder, de alguna manera, poder acompañar, a pesar de que hay un grupo importante de estudiantes que no están pudiendo conectarse. ¿Ya? En cuanto a emociones, y esta parte creo que tiene mucho que ver, y para nosotros es una voz de alerta muy importante, respecto a qué es lo que está pasando en este momento, ¿no? Emociones percibidas por los estudiantes y el reporte que ellos mismos hacen respecto a cómo se están sintiendo en estas últimas semanas. Como ustedes pueden ver, las emociones que predominan son todas las negativas. Son todas las negativas. En el global, lo primero es aburrido, con un 63%. Luego, los niños dicen que están ansiosos y estresados, como segunda prevalencia. Y en tercer lugar, molestos, frustrados, con el 35%. También aparece el tema de estar solitario, triste, deprimido, o asustado, preocupado. Y llama la atención que, a pesar de que es una emoción negativa, no aparece casi nada, es un 1,1%, casi de las más bajas, el tema del cansancio. O sea, en el fondo, lo que predomina es más bien la preocupación, el aburrimiento, el sentir como que no hay algo como motivante que los esté ayudando en este tiempo, ¿no? Incluso nosotros pusimos aquí, no las voy a leer todas, les puedo mandar la presentación, ningún problema. Pero en esta pregunta había un espacio abierto para que los estudiantes pudieran comentar cómo se sentían. Y miren los comentarios, por ejemplo, asustados, porque puedo quedar repitiendo, porque no entiendo la materia. Ese es un niño de 16 años. Tengo miedo de que me vaya mal, y que no pueda entrar el próximo año a la educación superior. Esa es una mujer de 19 años, probablemente en cuarto medio, ¿no? Entonces aquí empiezan a ver cómo está la reflexión y las cosas que están apareciendo. Había uno que hablaba de... Aquí está, el primero. Me siento triste, mi mamá no entiende nuestra materia. Tengo que ayudarle a mi hermanito con sus tareas. No tenemos whisky, tampoco computador. Vivo en el campo, lejos de donde pueda recargar mi celular. Así es como los niños están viviendo, en el fondo, bueno, esta es una mujer de 18 años, pero cómo están viviendo el proceso emocionalmente hablando, ¿no? Estos datos que yo presenté aquí de cómo son las emociones son los datos en global. Pero quiero hacer un pequeño zoom a cómo se miran por grupo socioeconómico, porque es interesante ver cómo hay algunos matices. Miren, en el nivel socioeconómico bajo y medio bajo, lo que predomina es el aburrimiento. Y luego, con datos muy cerquita, no sé si pueden ver el mouse, pero con datos muy... Ah, tengo un puntero aquí. Espérenme un segundo que voy a poner puntero. Y aquí. Estar molestos y ansiosos y estresados. Esto es en el nivel bajo y medio bajo, ¿no? Miren el cambio que hay en el nivel medio. La ansiedad y el estrés aumenta completamente. O sea, ellos se sienten mucho menos asustados y preocupados y mucho más ansiosos y estresados. Y empieza a surgir fuerte. Mira, fíjense, aquí en el bajo y medio bajo, el solitario, triste, deprimido era el 22% nomás. Aquí aumenta al 33% en el nivel medio, ¿no? Y baja un poco también el aburrimiento en relación a lo que era el nivel bajo y medio bajo, ¿no? Y finalmente, en el nivel alto, fíjense, lo que predomina es en la ansiedad y el estrés y sube también, baja un poco en relación al medio, que es el 33%, pero también es la tercera prioridad, el tema de sentirse tristes, solos, deprimidos. Y el aburrimiento, nuevamente, se observa consistentemente. Entonces, empiezan a surgir temas. Aquí, sin embargo, hay un poco más de emociones positivas. Hay un 9% que plantea sentirse tranquilo. Y en el grupo medio hay un 9% que se siente acompañado, ¿ya? Versus el grupo bajo, miren, no hay ninguna emoción positiva. Ninguna. Entonces, creo que esto también reporta respecto a esto que comentábamos, que salió harto en los tres panelistas, diría yo, el tema como de cómo está impactando en la salud mental y en cómo tenemos que visibilizar esto para, en el fondo, hacernos cargo de un desafío que, además, venía desde antes de que tuviéramos esta pandemia, ¿no? ¿Ya? Coherente con estos datos, preguntamos nosotros a los adultos, ¿ya? En particular, en este caso, a los profesores. ¿Cómo sentían ellos que tenían que, dónde tenían que priorizar, ¿no? Su apoyo en este tiempo. Y hay un dato bien potente que es que la gran mayoría plantea que tienen que, de alguna manera, reforzar el acompañamiento emocional versus la enseñanza de contenido. O sea, si sumamos los dos últimos, el 91% de los que están en verde, digamos, que plantean que, en el fondo, es importante acompañar emocionalmente a sus estudiantes. ¿Ya? Respecto a lo mismo, cómo poder acompañar emocionalmente, y tiene mucho que ver con cómo están viviendo la salud mental los jóvenes, digamos, hay un 55% de apoderados que plantean que les ha costado acompañar a sus hijos e hijas. El 42% en acuerdo y el 13% muy de acuerdo. O sea, tenemos un 55% de padres, madres, adultos a cargo, que plantean que les ha costado mucho acompañar a sus hijos. Y, de la mano con esto, también consistente, hay un 55% apoderado. O sea, perdón, hay un, si uno lo mira a esto por nivel socioeconómico, puede ver, de nuevo, en el fondo, cómo varía. ¿Ya? Este dato anterior era solamente, en el fondo, el total, pero cuando uno lo mira por nivel socioeconómico, puede ver que, en el fondo, los que dicen que no les ha costado son más en los niveles altos. ¿Ya? Medio alto y alto. Y, los que sí les ha costado aumentan a 58, 59% en los niveles medios y medios bajos. ¿Ya? Coherente con esto, hay un 69% de apoderados que quisieran contar con apoyo desde las escuelas, en ese sentido. ¿Ya? Que, en el fondo, plantean, nos gustaría que nos pudieran ayudar desde la escuela a ver cómo abordar esto. Entonces, en el fondo, tenemos desde los distintos ámbitos, desde cómo sienten los estudiantes, sus propias emociones, desde cómo los padres están pudiendo o no pudiendo acompañar, o pidiendo ayuda para poder acompañar, y cómo levantan la necesidad de apoyo directamente de la escuela, que necesitamos revisar cómo lo estamos enfrentando, ¿no? Nosotros, en términos de conclusiones y principales recomendaciones, les voy a mostrar al final el link, donde pueden ver los resultados más en profundidad, pero claramente necesitamos revisar cómo estamos enfrentando esta crisis sanitaria desde la perspectiva de la educación. Esta es una situación totalmente inédita, lo conversábamos al principio, pero además es todavía incierta, todavía no sabemos cuánto va a durar, y nos expone a todos, a todos, a los adultos, a todos los que somos parte, de alguna u otra manera, del ámbito educativo, digamos, a la importancia y a la relevancia de acompañar y proteger a los jóvenes y los niños, digamos, emocionalmente hablando. No estamos siendo capaces de hacerlo adecuadamente, los jóvenes están, los niños están viviendo esto desde las emocionalidades preferentemente negativas, y eso es lo que tiene que ser prioridad en términos de cómo abordamos. Nosotros tenemos recomendaciones en tres ejes, no me voy a extender por tiempo, sé que estoy contra el tiempo, pero solamente quizás, porque nosotros tenemos recomendaciones como a nivel de bienestar socioemocional, de cómo relevar ese rol, y cómo hacer que las escuelas puedan acompañar principalmente en ese espacio, recursos y herramientas pedagógicas para sostener aquello que es posible sostener a distancia, pero quizás solamente mencionar aquí condiciones críticas del sistema que yo creo que es fundamental abordar si queremos hacernos cargo de este desafío, y ahí creo que hay tres que nosotros estamos relevando desde Educación 2020, que la primera es que es necesario dar alguna claridad respecto a la temporalidad, los criterios proyectados para el retorno a clase, el tener una situación que es, o sea, la situación es incierta, y la incertidumbre de los seres humanos, por cierto, nos cuesta, ¿no? Pero creemos que sería bueno dar algunas orientaciones respecto a cómo se prevé. Uno podría decir, no sé, por ejemplo, vamos a volver cuando habría comenzado el segundo semestre, vamos a volver a principios de junio, vamos a volver cuando los contagios estén en este nivel. Creemos que es importante para las escuelas para poder, de alguna manera, proyectar. Y hay dos aspectos que nos parecen críticos desde el sistema, que nos parece que sería muy relevante poder resolver luego, porque genera angustia, y genera que las escuelas, de alguna manera, por lo que nosotros hemos recogido, estén muy tensionadas por lo que va a pasar con estos dos elementos, y no puedan, entonces, concentrar toda su atención y su energía en acompañar a sus estudiantes. El primero es el tema de la necesidad de suspender el SIMS en las condiciones actuales. Nosotros en Chile tenemos un sistema con altas consecuencias para las escuelas, y en este contexto creemos que no se cumplen las condiciones como para una prueba de ese tipo. Creemos que es más razonable sancionar que se suspenda, al menos en estas condiciones, pero una prueba con consecuencias no nos parece pertinente de todas maneras en estas condiciones, sobre todo cuando además las plataformas que hemos tenido para apoyar son fundamentalmente online, y con los problemas de inequidad que acabamos de ver en la encuesta. Y asegurar un financiamiento basal para las escuelas una vez que se vuelva a clase. Una vez que se vuelva a clase, todas las escuelas, los directores y los municipios, los distintos sostenedores, también los servicios locales de educación están preocupados que van a comenzar a recibir nuevamente la subvención a través de, por asistencia. Y todos sabemos que van a haber problemas de asistencia por niños que están enfermos, por familias que están preocupadas que no los quieren mandar, por niños que están asustados. Lamentablemente vamos a tener niños también que han perdido familiares y que no van a estar en condiciones quizás de volver a clases todavía. Van a haber una serie de variables que van a impactar en el fondo, en la vuelta a clase, y no nos parece que la escuela tenga que estar preocupada en este momento de cómo sobrevive económicamente, deberíamos tener algún tipo de excepcionalidad para poder mantener una subvención que sea fija al menos durante todo este año, cuando vamos a estar además afectados por la pandemia. Eso es. Si quieren, aquí les puse que pueden acceder a los dos documentos, al informe completo con los resultados y el policy brief con las recomendaciones, pero esencialmente nosotros pensamos que es importante dar más espacio a la reflexión respecto a lo que estamos discutiendo hoy día, a la salud mental de los y las estudiantes, sobre todo cuando tenemos esta evidencia que estamos recogiendo que es que ellos están teniendo predominantemente emociones negativas frente a lo que está pasando. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, doña Alejandra Rátida. Les informamos a todos los participantes que se han inscrito en este seminario y que les enviaremos a sus correos electrónicos un enlace con el registro de video de este seminario y las presentaciones que nos hagan llegar los exposiciones. le pido a Alejandra si es que puede dejar de compartir. Estoy en eso, estoy tratando. Muchas gracias. Ahí sí, gracias. Muchas gracias. Alcaldesa. Hola, muy buenas, buenos días, casi buenas tardes. Agradecer la invitación a la Senadora Goich, a la Comisión de Salud del Senado. Yo creo que es muy importante poder compartir en este espacio al menos los temas que hemos estado abordando nosotros como comuna y en particular en el ámbito de temas de salud mental que es la invitación que nos hicieron. Voy a compartir pantalla también de una presentación. ¿Se ve o no se ve? No sé qué pasó. ¿Se ve? Cuéntenme porque no sé qué le pasó a esta cosa que no la veo yo. Espérenme un segundo porque por alguna razón yo no veo lo que está en la pantalla. Como que se me pegó el... A ver... ¿Me escuchan? Sí, y lo vemos correctamente la presentación. No la puedo... Ahí la... ¿Se está moviendo la presentación o no? Sí, se mueve la presentación. Se me extendió en otra pantalla ya. Pero no puedo ver las notas entonces no sé qué pasó en realidad. Algo... Algo me pasó con este computador. Ya. Voy a tratar de... Espérenme un segundo que por suerte la tenía impresa acá al lado para poder... Ya. La verdad es que solo para compartir aquello aprendizaje y salud mental en tiempos de interrupción educativa y más bien que lo que se entiende por interrupción educativa la verdad es que hay un concepto que acuñó la UNESCO que es para dar cuenta del cierre de escuelas en el mundo y los esfuerzos y desafíos que se han abierto para los sistemas educativos. Y en ese sentido en ese contexto en el cual nosotros estamos abordando este tema. No sé qué le pasa a esta pantalla que estuve... Se me quedo completamente pegado en... Ahí parece que viene... Sí, efectivamente. Ya. La verdad es que según el plan de salud mental que es 2017-2025 en Chile el presupuesto para salud mental solo llega al 2,4% del total en salud. Y la verdad es que esto nos permitió en Peñalolén darnos cuenta de que nosotros teníamos una necesidad desde el ámbito local de hacer... que teníamos que abordar este tema como comuna y desarrollamos y desarrollamos un plan y un programa de salud mental infantil en Peñalolén donde obviamente el trabajo con población vulnerable y de riesgo era nuestra prioridad. Y hace cinco años tomamos la decisión de desarrollar un programa desde la atención primaria que nos iba a permitir la pesquisa y tratamiento oportuno de los problemas de salud de niños y niñas entre 4 y 12 años de edad. El trabajo que realizamos ahí nos permite señalar que la situación de salud mental en niñas, niños y adolescentes representa un desafío urgente que requiere respuestas más eficaces desde la política nacional y aquí algunos de los senadores entienden su senador Girardi también así lo planteó. Entonces, lo primero que queremos expresar es que los problemas de salud mental en nuestros niños y niñas adolescentes no surgen ahora como resultado de la pandemia sino que estamos en un escenario donde esto probablemente se puede aumentar y de allí la preocupación que tenemos por el tema. Y por eso que nosotros tenemos este programa que lo que hace es pesquisa tratamiento oportuno de problemas de salud mental en la infancia y adolescencia para colaborar eficazmente en prevenir trastornos de mayor complejidad en la edad adulta. Se ingresa por demanda espontánea el psicólogo del CEFAM evalúa categoriza el nivel de complejidad del tema y para indicar un tratamiento a seguir obviamente que los casos leves reciben orientación de profesional del centro de salud los moderados reciben atención con psicólogos infantos juveniles en horario expertino y los casos severos son derivados a la red de salud especializada. La intervención incluye psicoterapia infantil evaluación médica tratamientos farmacológicos y corresponde y la consulta psiquiátrica. Y dentro de los datos importantes es que bajo control tenemos 1800 casos el 14% es leve el 83% moderado y 3% severo y los principales diagnósticos que enfrentamos aquí son bueno otros trastornos emocionales un 61% hiperkinético 31% y trastornos de ansiedad un 12% y la verdad es que tienen una alrededor de 12 sesiones de perdón de 6 atenciones por caso como promedio en ese sentido cuál es el objetivo obviamente hoy día imprescindible de las medidas educacionales en este contexto y ahí hablar de objetivo imprescindible es que el ministerio está planteando para hablar de los aprendizajes centrales del currículum en este periodo y en ese sentido la interrupción de clase y de los centros escolares ha reforzado la preocupación sobre lo que puede estar viviendo muchos de nuestros estudiantes en sus casas y las situaciones de estrés violencia desamparo parental a las que pueden estar sometidos y obviamente que la pandemia nos ha puesto a todos frente a una situación de alerta y emergencia constante y nuestro desafío en lo educativo no solo ha sido buscar respuestas creativas a los problemas de aprendizaje a propósito de lo que decía la Alejandra de todas las dificultades que significa poder mantener la continuidad de los aprendizajes sino que también hacernos cargo del contexto de incertidumbre temor e inseguridad que pueden estar viviendo nuestros niños y cualquier tarea educativa en este momento obviamente tiene que mirar por el bienestar de toda la comunidad educativa de más estudiantes padres profesores cuidadores los equipos de apoyo etcétera y por lo tanto nosotros nos hemos planteado en este sentido los desafíos y un tema aquí importante que han cambiado en estos días los desafíos educativos porque se trata obviamente el acceso remoto que se habló bastante y también de lo difícil que es pero también el riesgo de desaprender no solo de dejar de aprender lo que viene sino que de desaprender lo que ya estaba y especialmente en contextos de vulnerabilidad y obviamente también de cambiar estrategia y de levantar el uso de las nuevas tecnologías ¿cómo lo hemos hecho nosotros? ¿cómo garantizar entonces? ¿qué es lo que hemos estado haciendo en este ámbito? obviamente poniendo esto el bienestar de todos y cada uno de los actores educativos como primera prioridad ¿y qué es lo que estamos enfrentando en la práctica? ¿qué es lo que nos reportan nuestros equipos? ¿qué es lo que hemos estado viendo? ansiedad de los padres episodios de violencia en la familia cuadros de angustia en adolescentes problemas de concentración conductas depresivas alteración del sueño en los más pequeños y también el riesgo suicida la verdad es que si nosotros miramos el plan de salud mental un estudio que realizó la UNICEF mostró que el 71% de la población adolescente recibe algún tipo de violencia de parte de su padre o madre un 51% sufre violencia física y el 25% 25,9% sufre violencia grave y en niveles socioeconómicos bajo un 10,8% de los niños declara haber sufrido abuso sexual cifra que es superior al 6,7% que se da en nivel medio y el 5,9% en el nivel alto y la verdad que en el grupo adolescente de 12 a 18 años la prevalencia de cualquier trastorno llega a 16,5% siendo los más frecuentes trastornos disruptivos los trastornos ansiosos los trastornos depresivos en distintos porcentajes pero todos cercanos entre el 7 y el 8% estos datos nos muestran una realidad que hoy estamos viviendo en nuestra comuna que se requiere de respuestas organizadas y sistemáticas durante este periodo para enfrentar esta situación respecto al riesgo suicida sabemos que uno de los principales factores de riesgo es la presencia de un trastorno mental por eso que el plan de salud mental también lo ha abordado de hecho nuestro plan de salud mental se origina en la práctica por casos de suicidio de niños de muy temprana edad 12 años 14 años y ahí nos empieza a llamar la alerta digamos del tema salud mental que ya lo teníamos y lo habíamos visibilizado y obviamente que el contacto que tenemos con los estudiantes ya diagnosticados se ha vuelto una tarea central de los profesionales de modo que no interrumpan sus tratamientos farmacológicos incluso en algunos casos y puedan tener atención especializada a nivel remoto ¿cómo se han hecho estas pesquisas? se han levantado a través de llamados telefónicos solicitudes de apoyo de familia denuncias de otros apoderados preocupados por la situación de algún estudiante generalmente por el comentario que hace uno compañero etcétera a uno de sus hijos y también las redes sociales están jugando un rol de contacto entre los estudiantes y los profesionales en los directos en los diversos programas que hoy están trabajando ¿cómo y cuáles son los programas que Peñalolén hoy día está implementando en este ámbito? tenemos distinto el programa habilidades para la vida uno y dos hay diez psicólogas del programa que se han volcado a desarrollar material técnico para abordar la crisis de la población en general solo les voy a mostrar después una muestra digamos no lo voy a correr completo pero han desarrollado ya herramientas para poder trabajar con la comunidad en apoyo específicamente en temas de salud mental autocuidado de docente y diseño de estrategias socioemocionales para el trabajo docente o sea ella todas las profesionales y todas las psicólogas han estado en ese trabajo las duplas psicosociales que son quince psicólogos y quince trabajadores sociales están realizando atención emocional y social con la detección de situaciones de riesgo apoyo en parentalidad y trabajo permanente con redes para derivación de situaciones que ellos mismos han detectado el mismo programa de salud mental que yo les comentaba mantiene las atenciones en este periodo para todos los niños que se encontraban en tratamiento y está recibiendo también derivaciones de los otros profesionales de la red a propósito de nuevos hallazgos digamos en este año el centro SUYAI que es nuestro centro de atención para niños con problemas de aprendizaje también mantiene las atenciones de los estudiantes que están en tratamiento son doscientos cuarenta niños que están en tratamiento y el equipo de psiquiatras infantos juveniles que son tres como la psicóloga y otros profesionales también se mantienen en contacto con la familia y se ha dado continuidad también a los tratamientos muy importante lo que yo les decía antes que es que en el fondo nosotros ya veníamos trabajando en este tema y no solo son los nuevos los hallazgos en este ámbito sino que no perder el trabajo que estamos realizando con los niños que ya habían sido diagnosticados con alguna alguna digamos en algún ámbito de salud mental y obviamente los orientadores y también los docentes se les ha entregado una tarea de potenciar su rol mediador de los docentes y la estrategia de apoyo a los estudiantes respecto a la motivación escolar la autoestima académica y obviamente el tema del proyecto de vida que es tan importante y también obviamente hemos tenido un modelo que probamos por años que ahora lo hemos tenido que repensar en esto hay que reinventarse y no un modelo que se basa en niveles de diversos niveles de intervención que es la intervención universal la intervención selectiva y la intervención focalizada y hoy día la verdad es que tuvimos que dar vuelta esta pirámide invertida porque la verdad es que la atención focalizada ha pasado a ser la prioritaria y no hemos podido realizar la intervención universal entonces lo que tenemos que hacer también ahí es como nos reinventamos nosotros para poder realizar ese trabajo y no darle no perder la continuidad pero también de poder refocalizar el trabajo que estamos haciendo y obviamente que aquí se prioriza el trabajo en redes súper importante acá para nosotros el equipo de salud el equipo de educación el equipo de Dideco o sea que tienen cómo se articula la red y cómo vamos interviniendo en los distintos ámbitos obviamente que la salud mental infantil tiene una importante una importancia vital en la trayectoria de vida de los escolares y ahora y ahora cuando esto más se debe notar y por lo tanto para nosotros es una prioridad obviamente que es un factor predictor del éxito académico y los programas de salud mental pueden ayudar a mejorar los resultados académicos entonces obviamente que esto se transforma en algo vital para nuestra tarea tareas que hoy se proyectan en nuestro trabajo son reformular el rol protector de la escuela en tiempos de pandemia como lo hacemos para que siga siendo un factor protector la posibilidad de preocupación por los estudiantes y su familia cómo nos preocupamos de ellos y cómo se sienten ellos también que estamos preocupándonos y fortalecer las capacidades de la escuela para el trabajo en red resaltando el liderazgo de los padres docentes y de toda la comunidad en su conjunto y por último quería comentarles que el programa habilidades para la vida que en el fondo orientado por la dirección de salud de la comuna elaboró una serie de cuadernillos que ustedes lo pueden ver en nuestra página Reduca que están unos cuadernillos para trabajar con los padres divididos en cuatro o sea con los niños y obviamente las familias y la idea es contribuir al bienestar socioemocional de niños y niños y jóvenes y no sé si me va a resultar porque solo quería mostrarles lo que pasa es que pusimos unos personajes a ver no sé si se a ver si se va a ver y solo para mostrarles el inicio como mi computador se buggeó como dice mi hija no sé qué significa pero es como que como que no como que no responde no no lo puedo presentar tenemos si ustedes se meten a la página Reduca de Peñalolén nosotros tenemos este equipo digamos elaboró varios instrumentos digitales herramientas digitales donde hay cartillas educativas por un lado y además hicimos un video de temas de salud mental y que se los puedo compartir después ahí pero en ese en el link que aparece en la presentación si ustedes lo linkean van a ir directo ahí a los a los videos y al trabajo que hemos estado realizando con la con la con la familia no la verdad que no lo puede aquí hay uno no sé si lo ven no todavía no se ve alcaldesa no si era para tratar de compartirlo pero no no se ya no no importa pero está en la en la en la página como les digo en ese en ese link porque finalmente y para terminar la verdad que nosotros lo que buscamos en el fondo es por un lado dar continuidad a lo que ya estamos haciendo en el tema de salud mental y que las familias y niños que están siendo atendidos no pierdan en el fondo todo lo que han ganado hasta ahora y todo lo que hemos podido trabajar con ellos pero obviamente que surgen como decía la Alejandra también con los datos surgen nuevas necesidades y nuevos desafíos y como nosotros entonces con los equipos que estamos trabajando los reorientamos a desarrollar tareas y y a reinventarse también respecto de las formas de cómo trabajar por suerte nosotros estamos en la ciudad en el centro conectados pero así todo tenemos brechas digitales importantes acá puede que todo el mundo tenga un equipo digital digamos un aparato desde un teléfono computador lo que sea pero pasan dos cosas primero que a veces hay uno por familia y por lo tanto hay más de un hijo y requieren todos tener conectividad etcétera y empieza también cómo compartir ese espacio y si no igualmente el problema es el acceso a internet que no deja de ser un tema un temazo en nuestras comunas sobre todo en comunas vulnerables donde además hay zonas rojas donde no hay internet porque las empresas deciden no traer el internet por temas de seguridad y otras cosas robo de cables y otras razones extrañas que tienen que ver con otras cosas con otro tema que da para otras reuniones y para otros seminarios pero en la práctica que hoy día han obviamente nos han traído tremendos problemas digamos para que nuestra gente nuestros niños se puedan conectar hoy día a hacer sus tareas y sus trabajos eso chiquillo ahora no sé cómo me voy a salir muchas muchas gracias alcaldesa si usted me puede sacar de la porque mi computador está pegado ahí estamos ok ahí ya muchas gracias alcaldesa por su presentación recordamos y reiteramos para aquellas personas que recién se han conectado a la plataforma de Zoom que pueden formular preguntas a los expositores usando la función de chat de esta aplicación asimismo les recordamos que aquellos que se han inscrito en este seminario les enviaremos a sus correos electrónicos un enlace con el registro de video de este seminario y las presentaciones que nos hagan llegar los expositores a continuación damos la palabra a la directora del núcleo milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes IMAI doña Vania Martínez primero quiero agradecer a la comisión de salud del senado y a la senadora Carolina Coche especialmente por esta instancia que nos permite visibilizar la salud mental en esta pandemia y como juntos podemos ir abordando estas necesidades que van surgiendo yo me voy a referir a un grupo etario que son los jóvenes que están en la educación superior y por qué hablar de este grupo etario podría ser pensar que estamos frente a un grupo privilegiado de la sociedad pero ya vamos a ver que ellos tienen también problemas de salud mental que requieren ser abordados ahora voy a presentar qué pasaba antes de la pandemia qué está ocurriendo durante la pandemia algunas luces de ello y algunas propuestas para proteger la salud mental en este contexto antes de la pandemia un tercio de los jóvenes al entrar a la universidad sabíamos que ya tienen antecedentes de problemas salud mental y es en la etapa escolar a los 14 15 años donde se inician estos problemas de salud mental pero sabemos también que los jóvenes universitarios tienen más problemas de salud mental que los jóvenes de su misma edad que no están estudiando y cuáles son esos problemas más frecuentes la depresión la ansiedad y el consumo problemático de alcohol y drogas un estudio nacional llevado a cabo por la investigadora Ana Barrera de nuestro centro encontró un 5,1% de jóvenes con ideación suicida reciente lo que es bastante alto y nos preocupa antes de la pandemia también sabíamos que existen barreras para la búsqueda de ayuda y si bien hay barreras que son estructurales como el acceso por tiempo lo económico la posibilidad de acceder a salud mental pero también hay barreras actitudinales que tienen que ver con el estigma con que nuestra sociedad promueve que cada uno tiene que arreglárselas por sí mismo que también deben ser abordadas y hay nuevos factores que influyen también en nuestro contexto en Chile una sociedad altamente competitiva la diversificación de la matrícula que ha hecho que jóvenes que vienen de colegios por gratuidad acceden a la atención de colegios municipales también los de primera generación que están accediendo a la universidad también tienen más exigencia y expectativas de parte de su familia y parte de ellos mismos y también conocemos los riesgos de las redes sociales que se han visto últimamente por ejemplo a través del ciberacoso y las funas el 2019 las universidades consideraron prioritario abordar la salud mental de jóvenes universitarios y es así como la mayor parte de las universidades y también los centros de formación técnica y los institutos profesionales comenzaron a organizar sus planes de una manera más coordinada ¿qué sabemos durante la pandemia? aquí es un estudio llevado a cabo por investigadoras de la universidad Alberto Hurtado Paula Dañino y Verónica Inquita que entrevistaron a más de 3.000 estudiantes perdón 3.000 personas de población general mediante redes sociales pero de ellos 395 son estudiantes de 18 25 años y que llevaban un tiempo de cuarentena en promedio de 14,3 días estaban la mayoría en cuarentena con sus padres y antes de la pandemia ya sabíamos que cerca de un tercio estaba recibiendo entonces apoyo psicológico psicológico pero en la actualidad solamente un 7,3% está recibiendo ese apoyo psicológico virtual lo que ya nos visibiliza un problema el 80,3% refiere ansiedad casi un 70% reporta problemas de concentración un 61,3% reporta problemas para dormir ¿cuáles son las preocupaciones que manifiestan 61,5% en relación a la salud general y casi el mismo porcentaje manifiesta preocupación por su propia salud mental o por la de algún miembro de su familia y un 48,4% manifiesta preocupación por situación financiera lo que sin duda también influye en la salud mental ¿cuáles son los estresores que tenemos durante esta pandemia en general y también para este grupo poblacional la incertidumbre el miedo a enfermar o a que se enfermen las personas cercanas la enfermedad o el fallecimiento porque se pueden pasar en la alimentación en la actividad física la sobreexposición a noticias muchas de ellas también noticias de desinformación o noticias falsas por medios de comunicación y redes sociales un confinamiento prolongado y adaptarse a un sistema de educación en línea ¿cuáles son las propuestas? las propuestas son hacer intervenciones en los distintos niveles intervenciones universales que llegan a toda la población selectiva cuando nos enfocamos a grupos de riesgo e indicadas cuando abordamos a personas que tienen síntomas iniciales pero también es importante el inicio y la continuidad del tratamiento a personas con diagnóstico en salud mental y aquí con mayúsculas la importancia del uso de las tecnologías digitales que han demostrado ser eficaces para esta población proponemos un modelo multinivel en el cual en la base de la pirámide está la promoción después tenemos prevención de acción temprana entregar servicios de calidad cuando es necesario derivar los casos muy graves o con mala respuesta y todo esto bajo el marco de empoderar la autoayuda y el apoyo de la comunidad para el primer nivel que es promoción del bienestar y de estilos saludables ¿qué es lo que podemos hacer? campañas masivas antiestigmas ya les hablaba yo de que una de las barreras importantes para la búsqueda de ayuda es el estigma actividad física nutrición saludable evitar el alcohol y las drogas higiene del sueño y la intervención a nivel curricular con las adaptaciones que se requieren para este periodo en el segundo nivel que es de prevención de problemas de salud mental manejo de estrés por ejemplo técnicas de respiración de relajación mindfulness yoga por ejemplo vienen a ayudar a esta prevención y también entrenamiento en habilidades de aprendizaje para este pedido específico también en el tercer nivel que es detección temprana proponemos la aplicación de cuestionarios de síntomas y con una respuesta adecuada para quienes se estén detectando que están con síntomas que nos hacen sospechar algún cuadro entrenamiento de la comunidad educativa en detección del riesgo suicida eso nosotros al interior de la universidad de chile ya lo hemos comenzado a hacer en toda la comunidad no solamente en académicos y en profesionales de salud mental sino en toda la comunidad intervenciones motivacionales también para buscar la ayuda oportuna información sobre las posibilidades de acceso a tratamiento en el cuarto nivel entregar servicios de calidad cuando es necesario y ahí apoyarnos en la telepsicología y en la telemedicina y en el quinto nivel derivar los casos más graves con mala respuesta y ahí necesitamos una coordinación con la red de salud pública y privada qué buenas prácticas se están implementando y conversado con académicos y gente que está a cargo de las direcciones de atención estudiantil no solo de la universidad de chile sino también de otras universidades utilizar redes sociales para acceder a los estudiantes ellos principalmente acceden al Instagram entonces a través de hipografía videos educativos el mismo Instagram live programas deportivos yoga mindfulness en una universidad King's College en Londres se hacen unos test virtuales que son media hora cada día en los cuales los jóvenes se pueden reunir con alguno de sus profesores actividades de entretenimiento a través de videoconferencias o de estudiantes streaming por ejemplo actividades muy diversas como el tejido como puede ser también el ver una película y analizarla recursos para los padres que también están desorientados de cómo poder apoyar a sus hijos en etapa universitaria y visibilizar y apoyar aporte de los jóvenes universitarios para enfrentar la pandemia la solidaridad lo que están aportando los jóvenes y visibilizarlos también es muy importante por ejemplo hay jóvenes de la universidad de chile que están implementando un preuniversitario para apoyar a jóvenes que en este momento están en cuarto medio en colegios vulnerables otras ofertas de primer auxilio psicológico entregar chips y dispositivos electrónicos a estudiantes y proveedores de atención en salud mental que lo requieran y un seguimiento activo a jóvenes que se encontraban en tratamiento de la pandemia nosotros vamos a comenzar dentro de las próximas semanas en la universidad de chile liderado por el núcleo milenio para la salud mental de adolescentes y jóvenes una campaña que se llama el AUGAMO Juntos que es una iniciativa al alero de la organización mundial de la salud en salud mental en jóvenes universitarios que comienza con una campaña comunicacional con intervenciones digitales y muy importantemente con la evaluación de salud mental en estudiantes que ingresaron a este año los jóvenes que ingresaron a este año se han visto en una situación inédita porque venían ya por el estallido social de un cuarto medio que terminaron dificultosamente con una PCU que además se les corrió varias veces y luego entraron a la universidad y no han logrado tener esa red que uno esperaría para ir protegiendo la salud mental con sus compañeros con sus pares y un vínculo también más cercano con sus profesores entonces creemos que los mechones y mechonas y bueno los estudiantes en general de las otras universidades requieren un apoyo específico y especial estamos desarrollando también una aplicación que se llama Cuida tu ánimo adaptándola para su uso en los jóvenes universitarios aquí es donde podemos conectar lo que sabemos de la investigación con acciones a nivel promocional preventivo e intervención temprana ¿Cuáles son las ideas claves que quiero dejar? La salud mental es vital para este enfrentamiento de la pandemia es necesario intervenir ahora con medidas en estos distintos niveles el uso de las tecnologías digitales son una oportunidad para las intervenciones trabajar en conjunto con distintas áreas de la universidad los aspectos sociales económicos de salud y educacionales este abordaje intersectorial es que nos va a ayudar a salir adecuadamente de los problemas de salud mental y fomentar el bienestar psicológico en toda la comunidad educativa si bien mi presentación se enfocó en los jóvenes universitarios muy relevante para la salud mental de los jóvenes universitarios es también que los académicos y los funcionarios tengan un buen bienestar psicológico muchas gracias muchas gracias Banio Martínez por su exposición a continuación vamos a dar directamente lectura a las preguntas que nos han formulado las personas que están actualmente conectadas a la plataforma Zoom les solicitamos a los expositores que en razón del tiempo las respuestas no excedan de los cuatro minutos a ver para la alcaldesa Carolina Leitao Manuela pregunta si será posible contar con la presentación que presentó y pregunta si es que considera que en su comuna en sectores vulnerables existe algún fondo de apoyo a los municipios que ayuden a escolares sin conexión a internet a poder conectarse y seguir su proceso de aprendizaje Daniela Ortiz hace una pregunta a Bania Martínez pregunta cómo se puede apoyar emocionalmente a los niños y niñas si nosotros como padres y madres estamos superados por el teletrabajo y cómo se puede implementar medidas en sectores socioeconómicos bajos Eduardo hace una reflexión y dice por qué los colegios en vez de mandar actividades académicas mejor no ayudan en la salud mental de los estudiantes y también de sus familias Pablo Segovia le pregunta a Alejandra Ratia cómo se puede vincular de manera óptima el ámbito educativo en la salud mental en la atención primaria de salud primero vamos a dar para hacer alguna reflexión de cierre de este panel alcaldesa pero creo que me diste la palabra a ver bueno primero voy a compartir la presentación ahí con los organizadores para poder ponerla a disposición de todas maneras no hay problema respecto de la pregunta que hacían también de cómo abordar en sectores vulnerables el tema de la falta de conectividad nosotros estamos bueno haciendo esfuerzo a través incluso de nuestros propios en nuestros propios colegios de primero que no todo sea vía digital es súper importante que también generar alternativas nosotros estamos imprimiendo cartillas para trabajo en la casa hablando con los papás y algunos que no tenga conexión no es digamos no va a dejar de recibir y de tener de hecho compramos hasta unos libros de caligrafía para los niños de primero básico para que trabajen el tema en su casa o sea hicimos un trabajo de imprimir las tareas y ellos tenían que ir a dejarla bueno ahora que terminaron formalmente las vacaciones tienen volver a este sistema donde ellos se llevan cartillas para trabajar en la casa y tienen cuando van a retirar la alimentación tienen que volver a traerlo o sea no sólo dedicado digamos al tema digital pero igualmente es súper difícil poder dotar de conectividad a sectores vulnerables digamos de manera nosotros estamos buscando algunas fórmulas que hicimos alguna vez con los wifi libres que tenemos pero lamentablemente los wifi libres están asociados a espacios públicos que no pueden ser ocupados idealmente en grupos de personas entonces estamos buscando una manera como de tratar de darle una red mirada a ese wifi libre para ese trabajo y lo otro a propósito que no sólo mandar tareas justamente lo que yo contaba era que el equipo de habilidades para la vida ha trabajado estos videos y estas herramientas de apoyo que son justamente para promover el juego en la casa por ejemplo si ustedes se meten de verdad son cinco minutos van a ver los videos son bien interesantes porque además buscamos dos personajes asociados con nuestra comuna son personajes digamos inventados para este para este proceso y con eso se les da también tanto herramientas a los padres para efectos de promover el juego en la casa etcétera y también actividades vinculadas o sea consejos vinculados al tema de salud mental y también obviamente para los temas de aprendizaje o sea no sólo está centrado en aprender a aprender o en contenido sino que también en otros temas y otras herramientas que eran las que hemos estado conversando acá creo que contesté todo lo que me preguntan muchas gracias alcaldesa ahora damos la palabra a Alejandra Ratia para que pueda responder las preguntas que se han formulado muchas gracias Gerardo gracias bueno a todos que mandaron preguntas creo que la pregunta que voy a abordar la pregunta que me hacen que es como como vincular de manera más óptima el ámbito educativo de la salud mental desde la perspectiva de voy a tratar de mirarlo desde la perspectiva de las oportunidades que nos abre esta crisis y yo creo que ahí hay una oportunidad que deberíamos aprovechar como país la verdad porque ciertamente el ámbito más de salud mental en muchos momentos y ha estado bien ausente de la discusión en la escuela no sé si ausente quizás ausente es una palabra un poco extrema pero ha estado poco presente experiencias como lo que nos contaba la alcaldesa ocurren en comuna hay espacios en que hay más preocupación pero ciertamente tenemos un desafío y eso no es porque las escuelas no quieran o porque los distintos municipios no le vean importancia eso es porque también tenemos organizado un sistema educacional en que muchas veces la presión está puesta más normativos y menos en cosas en de alguna manera una discusión más pedagógica que nos permita flexibilizar ciertas cosas para poder innovar y yo creo que ahí hay una oportunidad que deberíamos explorar más fuerte después de esta en el fondo a propósito de esta pandemia esta pandemia nos está mostrando muy fuerte que en el fondo necesitamos repensar algunos como estructuras del sistema educativo por ejemplo el tema de voy a poner dos ejemplos el tema de las oportunidades para hacer en el fondo experiencias formativas que hagan interdisciplina de modo tal que puedan ser más pertinentes y que sean más y que eso permita conectar de mejor modo con las emociones con los intereses de los estudiantes cuando los estudiantes están trabajando con temas que son motivantes y que les permiten vincularse con las cosas que ellos los movilizan ciertamente la salud mental se ve impactada positivamente y por otro lado también desde la perspectiva de la oportunidad cómo vincular con los distintos actores de los territorios y ahí desde la salud primaria desde la atención primaria también hay una oportunidad para vincular con la escuela y cómo poder ir detectando casos más precozmente hay experiencias bonitas ahí que ocurren en algunos lugares y que yo creo que a propósito de la pandemia deberíamos como o sea no a propósito de la pandemia a propósito de de el rol importantísimo que estamos constatando que tiene la educación y que tiene la salud mental en la educación a propósito de la pandemia que eso es algo que muchos han venido empujando hace mucho tiempo hay que decirlo o sea es un tema que se ha levantado desde muchos actores de hecho varios de las personas que están han presentado hoy día han estado trabajando en eso fuertemente pero de alguna manera la pandemia nos ha permitido releer y yo creo que eso es una buena oportunidad porque tenemos varias señales de que tenemos una educación en diversos ámbitos poco humana o poco integral y este es un momento para avanzar en una educación más integral y más humana eso espero haber abordado yo sé que en el fondo es un tema que ha abierto no se resuelve de un día para otro pero yo creo que aquí hay luces que nos permiten ir avanzando en esa línea muchas gracias doña Alejandra ahora damos paso a a Bania Martínez para que pueda dar las palabras algunas respuestas sobre lo que se le ha planteado sí bueno agradezco la pregunta de Daniela que es sobre cómo apoyar a los padres que están viviendo esta situación y especialmente a padres de nivel socioeconómico bajo es complejo esta etapa para todos por ejemplo una de las estrategias que yo puse ahí como una buena práctica justamente generar recursos recursos audiovisuales para apoyar a los padres en este periodo yo ya mencionaba en mi presentación cómo hay jóvenes que están entrando por primera vez como su primera generación a la universidad por lo tanto para sus padres puede ser más complejo transmitirles experiencias o conectarse con ciertas experiencias Alejandra mostraba un testimonio de un joven que decía mi padre o mi madre no sabe acerca de las tareas y entonces no me puede ayudar en esa área pero hay algo que los padres sí pueden ayudar y es en el vínculo emocional que pueden establecer con sus hijos que esta pandemia pudiera ser una oportunidad que tenemos más tiempo para pasar en familia en conjunto si bien puede ser una dificultad el hacinamiento el convivir con ellos ver si podemos crear esos espacios de vincularnos y conocer mejor los intereses que tienen los y las jóvenes nuestros hijos puede ser mediante la cocina visto que algunos se han conectado otros a través de alguna serie y entonces empezar a tener esta comunicación en familia pero también es muy importante la comunicación uno a uno escuchar es una de las tareas que tenemos los papás y que nos cuesta cumplir porque la mayoría de las veces tendemos más a dar discursos a hablar pero lo más importante sería escuchar las necesidades que tienen nuestros jóvenes pero también que otorguemos recursos a los padres para que ellos puedan cuidar su propia salud mental porque si ellos no pueden cuidar su propia salud mental va a ser difícil que puedan cuidarla de sus hijos en este grupo etario se espera que los adolescentes y los jóvenes se distancien un poco de los padres pero eso no quiere decir que para ellos sea fundamental la relación que establecen y cuando nosotros hacemos investigación y les preguntamos cuál es tu red de apoyo más importante a quién recurrirías ante un problema que necesitas una orientación la mayoría de las veces la persona mencionada en primer lugar es la madre y esperemos que ahora también pase a ser el padre una figura importante de apoyo muchas gracias Bania Martínez por por tus reflexiones por tu respuesta les agradecemos a Alejandra Ratia a Bania Martínez y a la alcaldesa Carolina Leitao por su participación en este seminario agradecemos también a las personas que nos enviaron sus preguntas por razones de tiempo algunas no las pudimos leer pero se las haremos llegar a los expositores reiteramos a todos los participantes que se inscribieron en este seminario que les enviaremos a sus correos electrónicos un enlace con el registro de video de este seminario y las presentaciones que nos hagan llegar los expositores a continuación damos la palabra a la presidenta de la comisión de salud la senadora Carolina Goits para que dé unas palabras de cierre a este seminario nos voy a hacer muy breve porque estamos sobre la hora y nos piden el cierre de la transmisión del canal del senado pero quiero agradecer a todos a los que se han conectado a cada una de las expositoras y expositores en especial nuevamente a la universidad de Chile creo que ha sido muy pertinente en ambos paneles han puesto sobre la mesa preguntas que tenemos todos inquietudes que tenemos todos y creo que lo que han hecho es más bien motivarnos incentivarnos a seguir trabajando en algo donde tenemos que construir respuestas en conjunto solamente rescatar algunos aspectos en forma muy breve creo que aquí desde cómo se transmiten los mensajes hay una tarea pendiente es difícil pedirle a las personas un comportamiento que sea acorde con el cuidarse cuando hay mensajes que son ambivalentes cuando por otro lado se abre el mall o cuando yo señalaba un día dice volvemos a clase el otro día no entonces la gestión de la información me parece que es una tarea clave o sea esto no es solamente responsabilidad de las personas sino también en cómo la autoridad transmite con claridad ese mensaje una tarea que podemos trabajar es el rol de los medios de comunicación yo digo encendemos la tele en la mañana y cómo se comunica desde las muertes lo que están viendo los niños cómo se aprovechan esos espacios y yo creo que hay hartas experiencias que podrían potenciarse ahí para acompañar a la familia un tercer aspecto que quiero destacar es cómo se visibilizan experiencias positivas en esta lógica de la base de la pirámide y aquí creo que han sido muy pertinentes las exposiciones en educación y tenemos una tarea ahí de mostrar que hay cosas que a veces no pasan por un especialista y que se pueden hacer y creo que es muy valiosa en eso la experiencia de la alcaldesa que como siempre nos trae la cosa práctica y los datos que nos entregan así que yo solamente quiero reiterar el agradecimiento vamos a tratar de elaborar un poco más los planteamientos que quedaron sin respuesta para poder darle continuidad a este seminario y dejar abierto el espacio de la comisión de salud abierto el espacio también del senado para trabajar en conjunto en cómo enfrentamos de mejor manera esta pandemia en salud mental partimos al debe y eso hace que tengamos un desafío aún de mayor complejidad en términos del impacto que tiene el coronavirus así que muchas gracias y buenas tardes a todos un desafío un desafío Gracias.